Hola que tal amigos y amigos, sean bienvenidos a un nuevo videoblog Nos encontramos aquí en el estudio con este formato Y últimamente anda circulando por ahí la noticia de que Kenny West, el controversial Kenny West, se convirtió al cristianismo ¿Será esto cierto o serán meros rumores? Comenzamos ¿Kenny West es cristiano? A todo el mundo le ha sorprendido la repentina conversión del cristianismo de Kenny West Se han visto últimamente noticias acerca de su reciente conversión ¿Pero qué tan cierto es esto? Para empezar, ¿quién es Kenny West? Kenny West es un famoso rapero, cantante, productor y compositor, esposo de Kim Kardashian Toda su carrera ha sido una montaña de excentricidad y polémica De lujos, joyas, casas, dinero Ha sido el rapero más odiado, más que nada por sus actitudes Pero también uno de los más premiados Ya que ganó decenas de Grammys y premios Sus canciones hablan de cosas oscuras, de cosas vulgares De sexo, dinero, lujos, excesos, egolatría Incluso tiene un álbum titulado The Life of Pablo Pero nada que ver con el Pablo de la Biblia También tiene un álbum titulado Jesus Pero no Jesús como normalmente se escribe Y habla de cosas bíblicas Pero combinadas con obscenidades Incluso llegó a posar con una corona de espinas como Jesús Obviamente en Son de Burla Desde hace unos meses confesó haberse convertido en cristianismo Y ciertamente se le ha visto centrado más en su vida espiritual Comenzó a hacer los llamados servicios dominicales O Sunday Service Donde consigue reunir a miles de personas Para escucharle predicar Recientemente lanzó su álbum titulado Jesus is King Sí, escucharon bien Jesus is King O Jesús es el Rey en español Pero que puedes esperar de un tipo Que toda su vida ha escrito canciones vulgares Y que ya tiene un par de álbumes con nombres bíblicos La verdad es que no puedes esperar nada, nada bueno Incluso con los Sunday Services no sé qué pensar Bueno, el caso es que ya salió el disco Jesus is King Y ya tuve la oportunidad de escuchar algunas de sus canciones ¡Oh sorpresa! Las letras hablan del amor de Jesús De quién es Jesús De que sólo en Él hay salvación De su perdón Y de la libertad que hay en Él King of Kings, Lord of Lords All the things He has to stop En fin, es un disco completamente cristiano Centrado solamente en Jesús y nadie más En una entrevista le preguntaron si ahora Él es un artista cristiano Y Él contestó que es un cristiano en todo Muy buena respuesta, por cierto Así que, muy bien por Kenny West Esto demuestra que para Dios no hay nada imposible Y no importa el pasado que tengas Dios puede transformar tu vida en un instante Si lo hizo con Él lo puede hacer contigo, conmigo Pero debemos entender que cuando una persona se vuelve cristiana En realidad entra a un proceso de conversión El cual, créame, no es nada fácil Y lo mejor que podemos hacer es dejar de señalar Tener las mejores expectativas Y por supuesto, orar por Él Next time we on a plane, everybody sing it out Jesus, walk God, show me the way Cause the devil tried to break me down Jesus, walk The only thing that I prayed Is that my feet don't fail me now Jesus 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 Y bueno, hasta aquí el videoblog Espero que les haya gustado Pueden dejar sus comentarios aquí en la parte de abajo Denle like Suscríbanse Y activen la campanita Si es que aún no lo han hecho Se vienen nuevos videos al canal Esténse pendientes Y nos vemos en un video nuevo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.